¡Aaah! Solamente tengo que presionar el botón de color rojo, ¿verdad? Sí, así es. ¡Qué bonito! Mamá, yo quiero que me hagas uno como ese. ¡Este traje es sencillamente fantástico! ¿Verdad que sí, Gohan? ¡Bien! ¡Esto es más que perfecto! ¡Me convenció tu traje! No, ya me arrepentí. Mejor no quiero nada. Por cierto, Gohan, ¿por qué estás vestido así? Ya acabó el carnaval. ¿Usted también dice lo mismo que los demás, señor Picoro? ¿No cree que ese traje se ve fantástico? ¿Te digo la verdad o seguimos siendo amigos? No, 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 no. ¡Esto es más que perfecto! ¡Esto es más fácil! ¡Gracias a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.